Hoy nos toca hacer pinchos. Este pincho como veis es muy sencillo, solo hace falta anchoa, pimiento, queso... Bueno, os voy a explicar el proceso. Nos va a hacer falta pan rallado, anchoas limpias, un huevo batido, sal, aceite de oliva, queso limitar, pimienta de piquillo en tiras, y vamos a probar con pan tostado y pan lindo. También lo podéis hacer con pan en horno. Salamos un poco las anchoas y pasamos un anchoa por el huevo y por el pan rallado. Esta sería una manita. También lo podéis hacer al revés, primero pan rallado y luego huevo. Yo prefiero que busquéis la forma que más os gusta porque ya sabéis que tiene su gusto. A mí me gusta así porque cruje más, incluso pasándolo dos veces por el pan rallado. Voy a seguir haciendo esta y mientras se me está calentando el aceite, vamos a ir preparando un par de tostadas. Por ejemplo, esta de pan tostado la untamos bien de queso. Si a la gente no me gusta el queso, pues ya sabéis, la tenéis en queso. La tenéis en queso. Un aperitivo, mientras estás haciendo la comida, pues te pones cuatro cositas. Bueno, por otro lado, ponemos el aceite a calentar. Bueno, esta como veis, la voy a hacer como os he dicho antes, dos veces por pan rallado y por huevo. Y aprovechando que esté el aceite caliente, vamos a mover la cámara para que veáis como se tira. Un momentito. Ahí estamos. Bueno, pues una vez pasada la gancho por el pan rallado y por el huevo a freír. Se tira y nada, ¿eh? Cuatro segundos. Según acabo de poner las cuatro, ya le estoy dando la vuelta a la primera. A ver, aquí tengo la gancho. Bueno, no sé si me les diré. Sí, sí. Ya si queréis más tostadas o más blancas, a vuestro gusto. Si queréis añadir un poco a los niños, pues en vez de que se voy a levantar, le ponéis quesitos. Y sin más. Ya veis que es muy fácil hacerlo. Bueno, ¿cómo lo veis? Yo creo que lo más complicado sería limpiar las anchoas, que yo por suerte tengo mi pesca, pero que me las da limpias. Eso sí, tengo que coger un kilo. Aprovecho para hacerlas al bardado, al ajillo, el pincho. Bueno, voy a sacarlas del fuego, las voy a poner en papel absorbente y preparamos el pincho. Espera un segundo. Bueno, ya las he sacado de sarté, ya las he puesto en papel absorbente. Simplemente ahora es montar una anchoa en un pan, otra anchoa en otro pan. Si a alguien no le gusta, digamos el pimiento rojo, por ejemplo, pues le puede poner pimiento verde, amarillo, ocitunas. Tenéis que ir investigando un poquito las cosas que os gustan y de paso ir añadiendo a los niños para que nos coman el pescado, que cada día es más difícil. Y si a alguno le gusta mucho el pimiento, pues le ponemos triple o cuatruple, sin más. Que como ha dicho hoy uno en la pescadería, sin alegría, la vida no es vida. Así que chicos, espero que os guste, que lo disfrutéis y que me sigáis viendo. ¡Hasta pronto! Bueno, pues ya tenemos aquí unos cuatro pinchos, las anchoas al bardado, y aquí al fondo otro plato donde ya me he comido dos pinchos porque no podía aguantar más. Un consejito. En los panes, cuando ponéis agua caliente e incluso la crema de queso, pues si tardáis mucho en comerlo, se va a quedar el pan como agrandecido. Entonces, mejor hacerlo reciente. Y si no, con el pan de vara normal, si lo tostáis queda todavía mucho mejor e incluso no se queda bien. Venga, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!